Navidad, Navidad, Navidad Rock Quiere cantar mi corazón Quiere respirar la felicidad Y a la fiesta va a tomar Navidad, Navidad, Navidad Rock Ya sabe, una canción Bailando y saltando en generación En la Navidad Alivado del momento Queremos la felicidad Es el tiempo, esperamos Esta va a tomar Salve la alivina, levanta tus pies Gira como un dolor Sacude la cabeza, mirando a beber Es la Navidad Rock Ataème Ahora las cosas que te vuelan Año bebé Recuerda si mañana se en kökler No, 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 no La gente quiere cantar mi corazón, ya se respira la felicidad, ya lo que se va a comenzar, bailando en Navidad, Navidad con una escabe, una canción, bailando y saldando la sensación. En Navidad ha caído en Uma, en la escabe, una canción, bailando y saldando la sensación. La gente quiere cantar mi corazón, bailando en Navidad ha caído en una escabe, una canción, bailando en unexpected. ¡Fuerte el aplauso para los niños del segundo año! ¡Fuerte el aplauso para los niños del segundo año! ¡Fuerte el aplauso para los niños del segundo año! ¡Fuerte el aplauso para los niños del segundo año! ¡Fuerte el aplauso para los niños del segundo año! ¡Fuerte el aplauso para los niños del segundo año! ¡Fuerte el aplauso para los niños del segundo año! ¡Fuerte el aplauso para los niños del segundo año! ¡Fuerte el aplauso para los niños del segundo año! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!